En este video me gustaría discutir acerca de la diferencia entre desempeño y progreso en PSC Designer Online. Columnas que podemos ver en nuestro cuadro de mando. Aunque de no aparecer, podremos seleccionarlas desde Herramientas, Columnas y Moverlas. En este caso ya las tenemos visibles, pero de no ser así, simplemente las seleccionamos desde Columnas Disponibles y las movemos a Columnas Visibles. Estas columnas de desempeño y progreso en muchos casos nos muestran valores iguales, pero en otros no, así que vamos a discutir su diferencia e importancia. Así que he creado este objetivo y sus indicadores para mostrar de ejemplo. Al analizar los datos de este indicador, podemos ver su valor, el cual es de 75. ¿Qué pasa si cambiamos nuestro objetivo de la escala del 0 al 80? 75 es casi 80, por lo que el porcentaje de desempeño y progreso aumentará. Lo que calculó el software basado en los datos. Ahora imaginemos que aumentamos el valor un poco de 75 a 76, por lo que ahora podemos ver un ligero cambio en el desempeño y el progreso. Un incremento en el desempeño puede ser un trabajo difícil, y si tenemos en mente algún proyecto de mejora, algunas ideas de mejora o algunas iniciativas de mejora, entonces necesitamos cambiar esta escala. Necesitamos usar una escala diferente que nos permita mirar al indicador en una escala más pequeña, digamos de 70 a 80. ¿Cómo lograr esto? Puede usar esta casilla de verificación y darle clic aquí, lo que nos dará más campos. Estos nuevos campos son los de mínimo y máximo. Pero podemos cambiar nuestra referencia a 75 y nuestro objetivo a 80. Ahora tengo dos escalas que el software puede usar. Tenemos la escala de mínimo a máximo, y la escala de referencia a 75 y objetivo a 80. Ahora donde está el valor 75 en la escala de 75 a 80, es muy cercano a 80, por lo cual nos mostrará este desempeño. Mientras que en progreso solo nos mostrará el 20. Esto es porque de la escala de 75 a 80, solo hemos empezado. Solo nos hemos movido un punto desde 75. Así que si pongo 75 en el progreso, solo nos hemos movido un punto desde 75. Así que si yo pongo 75, en el progreso será de 0%. Porque no hemos avanzado aún. No hemos avanzado nada, pero el desempeño sigue ahí. Ahora, si cambiamos el valor máximo por 90, y conseguimos un valor de 80, el desempeño seguirá siendo alto. Pero aún no conseguiremos el máximo de 90. Mientras que en el progreso hemos alcanzado el 100%, porque hemos alcanzado nuestro objetivo dentro de nuestra escala. Así que si incremento más el valor, el progreso aumentará respectivamente. Así que esa es la forma en la que puedes seguir las dos ideas. Seguir el desempeño, el cual está medido en una escala grande, como en este caso de 0 a 90. Y seguir el progreso, el cual normalmente está medido en una escala más pequeña, como en este caso de 75 a 80. Veamos otra situación de ejemplo. Ya hablamos de una situación donde incrementando los valores, incrementamos el desempeño. Pero ahora veamos cómo incrementamos el progreso con este indicador, en el cual queremos minimizar para mejores resultados. Para reflejar esta idea en el software, ingresamos los valores de acuerdo a esta idea en la pestaña de desempeño. Donde podemos seleccionar el tipo de optimización que queremos usar. Que en este caso será minimizar valores linealmente. Ya que queremos minimizar para obtener un mejor resultado. Eso quiere decir, que si pongo algún valor, por ejemplo, de 6 horas, y pongo alguna referencia de 24, y un objetivo de 2 horas. Veremos cómo el desempeño cambia con el cambio de valor. Así que ahora cambiaré de 6 horas a 4 horas en el desempeño. Y podemos ver cómo cambió de 81% a 90%, ya que ahora respondemos más rápido, lo cual se ve reflejado en el desempeño. Lo cual también podremos comprobar en este gráfico de aquí. De acuerdo con el cambio del valor, cambia la posición de la flecha. Así que cambiando el valor, digamos, de 4 a 12, la flecha ahora estará en la zona amarilla. Y si lo cambio a 24, la flecha ahora estará en la zona roja. El cual es el intervalo mínimo permitido. De nuevo podemos cambiar del modo simple al modo de mínimos y máximos. Donde podemos poner datos más específicos. Donde por ejemplo pondremos 4 horas y un objetivo de 2.5 en un valor de 4. Y de nuevo, el software calcula por mí el desempeño. El cual es bueno, pero el progreso no es suficientemente bueno. ¿Por qué no hemos mejorado aún? Necesitamos mejorar un poco, por ejemplo, en 3 horas. En donde podremos ver un progreso. Así es como el software calcula diferentes figuras de desempeño y progreso. Y si mira en estas opciones dentro de la pestaña de desempeño en optimización. Podrá ver una lista de diferentes opciones que puede usar. Puede usar la que usamos al principio de maximizar valor linealmente. O la que usamos anteriormente, de minimizar el valor linealmente. Podría tener casos donde el crecimiento es exponencial. El cual tendría que seleccionar esta opción. O este tipo de crecimiento exponencial. Podría tener casos donde la dependencia es más compleja. Como por ejemplo, en un restaurante. Cuando tener 2 visitantes no es suficiente. Y tener 25 está bien. Con lo cual tendrías el 100% en el medio. Pero cuando tienes 50 no tienes mesas para acomodar tantos. Por lo que el desempeño cae. En este caso se usaría la función del seno. Y finalmente tenemos las funciones binarias. Como por ejemplo, si obtienes un cierto nivel. En este caso el objetivo de desempeño sería obtener el 100%. Y en el caso opuesto sería la minimización binaria. Así que puede intentar todas estas opciones que están disponibles en el software. Incluso puede definir sus propias fórmulas. Usando el editor de fórmula que se encuentra en este botón. Esa es la diferencia entre progreso y desempeño. Algunas veces usted deseará tener alguna imagen visual de lo que está haciendo. Por ejemplo, aquí cambiando el valor de 3 a 20. Usted podrá apreciar que en el desempeño ahora está en la zona roja. Y usted puede ver esta luz del semáforo aquí en rojo. A su vez que la flecha está en la zona roja. Esa es una manera en como podemos apreciar el aspecto visual de este indicador. También podemos personalizar los semáforos aquí en la sección de herramientas ajustes de semáforo. En el que por ejemplo podemos decir que todos los valores de desempeño debajo de 40 serán rojos. Aquí le ponemos 40 o incluso en 60. Vamos a ponerle mejor 60. Y que de 60 a 75 estará en naranja. 75. Y de 80 a 90 estará en verde. Pongámoslo aquí en 80 y 90. Le doy aquí en activado y en ok. Y veo que pasa en el gráfico. Ha cambiado de acuerdo con las modificaciones. Así que para entrar ahora a la zona verde necesito trabajar más duro en este caso. Otra cosa que quizás necesite usar en este contexto es que para algunos indicadores quizás no desea calcular el desempeño y progreso. Porque solo los tiene como indicadores de datos. Solo para mantener ese valor. No para calcular su valor. En ese caso usted puede ir a la pestaña de desempeño y darle clic en el indicador de datos en bruto. Lo que ahora hará que este indicador ya no muestre progreso o desempeño aquí. Lo cual no afecta a su vez al desempeño del objetivo. Pero usted todavía tiene este campo de datos aquí. Así que a veces es útil usar esta función solo en casos mencionados.